buenas a todos bienvenidos al canal predignator estamos aquí también otra vez en el stand de huawei el cual pues como ya dije en unas primeras impresiones anteriores de los huawei nova pues ahora toca terreno tablets y es que huawei nos presentó su nueva tablet para competir sobre todo con ipad mini que se trata de la huawei media pad m3 la cual pues la verdad es que está súper bien han apostado por un tamaño de 8,4 pulgadas y también con un diseño muy ligero y además súper súper fino con un cuerpo metálico totalmente y que la verdad es que está muy guapo la verdad me ha encantado sinceramente el diseño que tiene muy similar a los teléfonos a la línea de teléfonos de huawei y que bueno básicamente pues lo han hecho en grande y que pues tiene muy buena pinta esta tablet sinceramente en cuanto la vi en la presentación la verdad es que ya las primeras impresiones en vídeo fueron muy buenas y pues esta vez la tenemos por aquí la verdad es que la pinta es aún mejor tenemos pantalla de 8,4 pulgadas con resolución 2k tenemos 2.560 x 1600 por supuesto que la verdad es que son más que suficientes para una pantalla de este tamaño tenemos con procesador un kairin 950 el mismo que lleva el mate 8 vale el cual pues ya sabéis que lo mueve absolutamente todo podemos decir que es un procesador de gama alta tenemos también memoria ram 4 gigas más 32 gigas de memoria interna la versión más básica y podemos llegar hasta los 64 gigas de memoria interna en la versión superior tenemos versión con wifi solamente o también versión con lte vale por tanto podemos llegar hasta 4g de hecho esta propia pues digamos tablet vemos que tiene una sim metida también si lo veis bien ahora mismo en el vídeo a ver si podéis pues lo veríamos más o menos por aquí vemos que tiene una sim metida y que tiene internet tanto podemos observar que esta tablet que tenemos aquí pues es con una sim metida y por tanto pues está disponible con ello tenemos android marshmallow de serie con el muy 4.1 tenemos la versión aquí de 74 gigas como podéis ver la resolución también la veis por aquí y bueno la verdad es que es una tablet pues que sobre todo el diseño es magnífico vemos aquí que tenemos un botón el cual no se pulsa sino que depende de lo que poseemos será un botón de retroceso si hacemos así también si mantenemos pulsado por ejemplo será el botón home y también depende de donde deslicemos será para poder si deslamos hacia la izquierda o hacia la derecha vemos que vamos a la multitarea aunque también tenemos los botones virtuales de android por supuesto que bueno la verdad es que teniendo este modo una vez te acostumbras yo supongo que debe ser o debe estar la mar de bien la verdad es que es una tablet que me ha encantado sinceramente la pantalla se ve magnífica tiene unos colores súper buenos y la verdad es que en rendimiento poco podemos añadir porque bueno podemos abrir unas aplicaciones pero un poco más la verdad o sea podemos abrir twitter así un poco por encima por ejemplo podríamos yo que sé abrir facebook por decir algo podríamos ahora facebook la ha tardado un poquito pero no pasa nada ha abierto sin problema vemos por aquí algunas aplicaciones más como podría ser esto del tiempo en fin vemos que bastante fluida aunque faltaría por ver qué tal funcionaría con todas las aplicaciones instaladas tenemos también unas cámaras más o menos buenas las cuales el huawei no ha apostado tanto por poner unas cámaras ultra buenas en una tablet porque se sabe que no una tablet no es su fuerte pero aún así están bastante bien y por lo tanto pues se agradece que nos pongan eso otra cosa en la que en la cual hicieron mucho hincapié fue en los altavoces y es que están certificados por harman kardon ya sabéis una marca muy buena en altavoces en sonido que bueno es de las mejores del mundo y que colabora con huawei desde hace bastante tiempo y que por por tanto en esta media pat m3 pues han conseguido meter uno de los altavoces pues de harman kardon o menos certificados por ellos que eso no quiere decir que sean básicamente de la propia marca de harman kardon después por último también la autonomía de 5 mil 100 mil amperios la verdad es que se antoja como un poco corta no porque hemos visto tablets también que de 9,7 pulgadas de 9 que por ejemplo de 9,7 tienen 8 mil amperios yo creo que unos 6 mil amperios que han estado bien pero 5 mil 100 creo que son más que suficientes y huawei ya ha demostrado que con sus procesadores y con su gestión de la batería pues es más que suficiente como para poder tener una duración más que decente sobre todo una tableta como esta aunque veremos a ver si con la resolución 2k con el cario 950 unos 4 gb de ram es capaz de pues superar las expectativas con esos 5 mil 100 miliamperios la verdad es que la pinta es excepcional está disponible desde un precio de 349 euros la versión de 4 gb de ram y 32 gb de memoria interna pero bueno la verdad es que es un precio que está bastante bien para las características que tiene la tablet y por tanto pues no lo encuentro que sea demasiado cara después tendríamos versión con ETE por unos 50 euros más si no recuerdo mal y ya nos podemos ir hasta los 64 gigas de memoria interna si quisiéramos la verdad es que está muy bien y es más que suficiente la memoria que tiene y bueno eso sería todo espero que os haya gustado ya lo sabéis podéis comentar en el vídeo podéis también darle al like si os ha gustado también podéis suscribiros al canal si no lo estáis y nada espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta la próxima un saludo